Hola, hola. Hoy os traeré el tercer episodio de los juegos de la madre. Y el último que quiero ponerle. Yo creo que... Hola, aquí, opción. No, acá cerré. Vamos a empezar. Vamos a empezar. No sé qué es esto, creo. También hay cuadros. Lucas no va a estar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. no hay más mira el canal voy a ver aquí no hay nada no hay nada no hay nada vale, estoy aquí Tiene un cuadro suspeito. Ahora voy a ponerlo aquí abajo. Vamos a ponerlo aquí abajo. ¡Nos vemos aquí abajo! Valencia es perdida, así que va y va.